Lo que dices y cómo lo dices, digamos que son conceptos básicos para mantener un diálogo con la sociedad y tal. Pero para nosotros, quienes nos dedicamos a la locución, no solamente es aquello, sino que es cómo abro la boca, dónde coloco la lengua, de qué forma proyecto mi aire y de qué forma voy masticando cada una de las letras del abecedario. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que es muy distinto si yo hablo de esta forma y se vuelve muy monótono al término de la jornada. Y si tú notas que los matices de mi voz en este momento están apagados. ¿Qué sucede en su momento? Nosotros tenemos una impronta, tenemos una identidad al momento de hablar, pero podemos mejorarla. ¿Qué podemos nosotros físicamente hacer? Comprimir, ecualizar, proyectar, subir volumen, ¿verdad? Aquí es muy importante tomar en cuenta algo. Nosotros cuando estamos en X lugar, los micrófonos no siempre están adaptados a nuestra voz, a nuestro perfil de voz, a nuestra textura de voz. Y aquí vale de que hayan micrófonos mucho más apagados o micrófonos mucho más brillante. Entonces, cuando yo proyecto brutamente mi voz, ese micrófono va a sufrir o se va a beneficiar. Este micrófono que estoy utilizando es muy claro. Si yo agudizo un poco más mi voz y ecualizo y me voy de las zonas medias hacia agudas, notarás que el audio se aclaró y hay un exceso de ceseo en mi voz. Mientras que si yo bajo mi voz de medio hacia abajo, ya el brillo de mi voz se perdió completamente. Esto digamos que es una forma natural de ecualizar la voz. Y muchos dirán, no, pues es que está en mi voz y no la puedo cambiar y ya. Pero ese no es el punto. Sí, podemos cambiarla. ¿Notas ahora que tenemos más agudos? Claro, está que está bajo el proceso del micrófono, está bajo el proceso de la cámara con la cual estoy grabando. Pero podemos nosotros de esta forma cambiar nuestra forma de proyectar, de abrir la boca, de ecualizar y de comprimir mi voz. ¿Qué sucede también a veces? Que proyectamos demasiado la voz y ahí es donde tenemos que aplicar el compresor. Porque si comienzo a tirar mi voz así nada más, tirándola, golpeándola, posiblemente vaya a decir, ay, este man sí tiene un volumen de voz muy fuerte. Sí, porque la está tirando y no la está comprimiendo. Cosa que cuando llega a la consola, el micrófono, la amplificación revienta. Y ahí el clásico revienta parlantes que le llaman. Porque tiramos la voz y digamos que no es malo, pero el conocer un poco la técnica o lo técnico que está en el espacio donde estoy, es importante para yo saber de qué forma voy a utilizar mi voz. Y si yo comienzo a tirar la voz y le pongo compresor, por ejemplo, y comienzo a tirar la voz y agudizo mi voz, notas cómo va cambiando. A pesar de que yo proyecte mi voz, no estoy pasando sobre el límite del pico de audio y no estoy quebrando el audio. Si bien me escuchan más fuerte, correcto, pero no estoy como al principio que estuve hablando en este apartadito. Porque si comienzo a tirar mi voz así nada más, estoy levantando mi voz, no estoy gritando, estoy comprimiendo mi voz, estoy ecualizando. Y de esa forma, cuando ya me toque dar mi mensaje para una publicidad, para un documental, para un discurso a público abierto, nosotros ya vamos a comenzar a analizar. A ver, el espacio mide tanto por tanto. El micrófono que voy a utilizar es muy brilloso, muy apagado. ¿Cómo proyecto mi voz? ¿Cómo se va a escuchar? Voy a levantar mi voz, pero no al punto de quebrar. Entonces le pongo un compresor ahí natural para evitar quebrar. No, no me digas ese típico cliché. No, es que yo nací así y así voy a hablar siempre. No me importa, entonces... Dicen, no, es que así hablo yo, punto. Así hablo yo. No, no hay mejora. Sí hay mejora. Sí hay mejora, hijo mío. Hija mía, sí hay mejora. Nos vemos. Deja tu comentario en la parte de abajo. Suscríbete. Cuidado, no te suscribes. Te estoy, ves, viendo con los ojos. Ni modo, ¿no? Te estoy, ves, viendo con los ojos.